No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en crack todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que te ha ido preso Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mis hechos Que endulzan mi alma, que tiene mi mente Me somete en mi cuerpo Para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comerme a besos Has dejado en crack todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho que he caído preso Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente La libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso En tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón En un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón En tu corazón Y en un agujero de tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 le has de hacer para cenar y es que tanto te conozco que hasta se me han de extrañar Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar te mueres por regresar Dime si él te ama la mitad de loco que te ama la mitad de loco que te ama la mitad Tengo que reconocer que me sorprendió el amor me enamoré de ser y tú eres el agua desnudo al aire libre desnudo al aire libre El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro Yo te juro no miento que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna eso no bastará a menos que haya otra luna La eternidad Los seres solo son humanos si saben justificarlo que son más humanos si pueden amar El poder de tu amor que me eleva que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro no miento que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De beso en beso va el amor a las camas El poder de tu amor que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor El poder de tu amor me sumerge al infinito y me corta la respiración Yo te juro no miento que tu amor tiene ese poder que me eleva a lo profundo como un globo hasta el cielo como un globo hasta el cielo hasta el cielo hasta el cielo de tu amor El poder de tu amor El poder de tu amor Yo no puedo vivir separado de ti y no puedo olvidar tu manera de hablar su sangre necesito todo es malo y pasajero si no estás conmigo y procuro saber que te esperas de mi lo que pidas te doy para hacerte feliz pero yo no puedo vivir separado de ti Eres tú la ideal Somos tal Paraguay Yo te necesito como el aire que respiro como huella en el camino como arena coral Te necesito Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa como besos a su boca como el mar a su sal Te necesito Todos van a pasajeros si no estás Ya ves Vivo enamorado de tu boca bella de tus ojos tiernos de Azucena Ya ves Tan ilusionado que hasta el sol se alegra y celebra fiestas si me das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro como huella en el camino como arena coral Te necesito Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa como besos a su boca como el mar a su sal Te necesito Todos van a pasajeros si no estás conmigo Yo te necesito 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 Como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo a su rosa como besos a su boca como el mar a su sal Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Me gustaría recordarte así Con la sorrisa enamorada como si el sol hubiese salido aquí dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya ves Como una historia importante y sincera Aunque se viene el sentimiento ahora es como brisa ligera Estoy pensando en palabras de adiós Que le da un dolor intenso Pero si buscas en el sed Te encontrarás Agua en el desierto Hay amores que te darán Una emoción para siempre Momentos que quedarán así Grabados en la mente Hay amores que te darán Una canción para siempre Palabras que quedarán así Dentro de la gente No Me gustaría poder dar mucho más Mucho más tiempo del que puedo darte Pero en mi mundo no estás tan solo tú Y ahora debo dejarte Cruzar en mares y montes Que ahora yo Quiero ver de nuevo Muchos amigos me esperan Para inventar Juntos otros juegos Hay amores que te darán Una emoción para siempre Momentos que quedarán así Grabados en la mente Hay amores que te darán Una canción para siempre Palabras que quedarán así Muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Muy dentro de la gente Hay amores que te darán Una emoción para siempre Una emoción para siempre Momentos bellos que quedarán así Grabados en la mente Grabados en la mente Palabras que quedarán así Muy dentro de la gente No, 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 no Me conseguí la luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instale la osa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquila en cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no resolvía Y como duele Que estés tan lejos Dormiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió Acabé con los jardines por tus flores Inventé la alquimia contra la utopía Y he llegado a confundir con la ternura La lástima con que a veces me miras Que triste es asumir el sufrimiento Que patético es creer que una mentira Convoque a los duendes del milagro Que te hagan despertar enamorada Y como duele Que estés tan lejos Durmiendo aquí en la misma cama Como duele Tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Lo que así tiempo se perdió ¿Por qué nos duele Tanta distancia Fingir que todo está perfecto Mientras sientes Que te duele Gastar la vida Dormiendo aquí en la misma cama Como duele ¿Por qué nos duele Eso es lo que nos duele De la vida Pero no ¡Suscríbete al canal! Y me quedé soñando con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luna Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Y se me fue una historia Mi breve cuerpo se hunde Y en los niveles más bajos de tus latidos Me encuentro yo entre lo inveros y mil hilos imposibles Aletargado en el tiempo, obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos, se marchitaba mi mente Será, 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 será que aún no se llenaba la luna Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será que aún no se llenaba la luna Será, 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 será que aún no se llenaba la luna Será, 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 serán las ganas Será, 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 será Música Música No puede haber Donde la encontrari Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Aguantar el ritmo despiadado Música De mi mal humor Es la cosa Más Evidente Evidente Música 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 Dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da a perder si te llevas del todo mi fe? ¿Y qué no dejarías? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da a perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo, mi corazón Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da a perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo, mi corazón Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da a perder si te llevas del todo mi fe? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Un saludo Pero ha pasado el tiempo y te vio Si la ves, dile que, que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está ¿Qué va? Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Si la ves, dile que, ya no espero su llamar Y que ya no me despierto en plena madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Que me he perdido y que no voy a regresar Y dile también, que aunque me llame no contestaré Si la ves, dile que yo estoy muy bien Aunque yo sé muy bien que no, que nunca he estado mejor Y en ti un poco, si piensa que tal vez me muero porque ya no está Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien Aunque yo sé muy bien que no, que nunca he estado mejor Miente un poco, si piensa que tal vez me muero porque ya no está Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Cuando esperes butars, por favor desde el final de todo Por favor desde el final de todo, se lo voy a agradecer Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, siendo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor, que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios, tendré, el descanso para mis pies, con su manto mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, vendrá tu bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, maneja mi vida, con hilos de amor, que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y miel, sale a jugar, cuando me viene a ver, y me deja ganar. En la gloria de Dios, tendré, el descanso para mis pies, consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. En la gloria de Dios, vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera en la gloria de Dios, vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios, vendrá, bendición y abundante pan. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir, a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, vendrá, bendición y abundante pan. Para mí y a quien quiera en la gloria de Dios, vendrá, bendición y abundante pan. Doñana, gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria. Desaparecerá ¡Suscríbete al canal! La historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía Y sabiduría pues yo Trabajo con fantasías Recuerdas el día que te canté Fue en subito escalofrí Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar También maestría Pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Immensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca a su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la idea Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Immensa cuando quieres Gracias por existir Amén 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 Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Que tú Y una cosa cuando quieres Gracias por existir Gracias por existir Amén 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 Cosa más linda que tú Amén 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 Gracias por existir Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Me dan un beso Que parezca de amor Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio, pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te ha fallado te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. En ti ya es un siglo sin ti. Mil y una historias me he inventado para demostrarte que he cambiado. Ya lo que pasó pasó, rescatemos lo que nos unió, que todos aprendemos de nuestros errores. Solo yo te pido que ahora me perdones, pero ¿quién me iba a decir que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí, me doy cuenta cuánta falta me haces. Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Si te ha fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé, abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé, abrázame. Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das, me das. Por pensar solo en ti, por pensar solo en ti, por no darte más de lo que sé, por no darte más de lo que sé, por amarte simplemente. No me pidas hacer lo que no puedo hacer. Si tú quieres y puedes, olvídame. Tú serás el cielo que jamás podré tocar. Un saludo, ya lo sé, abrázame. Tú serás el cielo que jamás podré tocar. Y por pensar solo en ti, por no darte más de lo que sé, por no darte más de lo que sé, por no darte más de lo que sé. Es imposible ya lo sé Perdóname 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 ¡Taxi! Perdóname Perdóname Eran las diez con cuarenta, zigzagueaba en reforma Me dijo me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna Saco un cigarro algo extraño de esos que te dan risa Le ofrecí fuego de prisa, le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora y me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caiga usted por amores, debe de levantarse Le dije Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla Lo sé por su falla Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le bese hasta la sombra No se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre a ambos lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión Yo sufro en los arrabales Me dijo vente conmigo que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente La abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Era mi mujer ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y espero? Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo lugar ¡Gracias! 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 Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Sólo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor Que me jurabas y nunca vas? Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo Y ahora tú te vas y yo que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor Que me jurabas y el amor Que me jurabas y tú te vas? Oh Por más que busco Y tú te vas 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 Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Y tú te vas Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Si te fuiste hace un rato Ya son mil años que No vives aquí Por las telarañas de cada rincón De esta desolada y triste habitación Será Que tengo que limpiar Cada recuerdo tu Tus huellas que en mi piel Aún se dejan ver Tu nombre que no se olvida Perdóname Entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuánto puse de mi parte O en qué parte de este cuento fue Que yo te perdí Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento Que en cualquier momento vas a aparecer Será Que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún me lates en la sed Perdóname Perdóname Entiéndeme Perdóname Si pienso en ti otra vez Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Te va fui yo Que no te supe retener Perdóname Entiéndeme 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 Me preguntaba ¿Qué? ¿Qué había de mí antes de ti? No sé Yo creo que yo empecé a vivir Después de que te conocí Que no te supe retener No fuiste tú quien se marchó Que va fui yo Fui yo Que no te supe retener Perdóname Perdóname Entiéndeme Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer No te supe retener Gloria Atrevi Gracias Usted no te supe retener Aho De no te supe retener Lo no sé El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es que juez El problema es que es conmigo Si me gustaste por ser libre ¿Quién soy yo para cambiarte? Y si me quedé queriendo solo ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que siempre fue un barranco? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es que duela El problema es que me gusta El problema no es el daño El problema son las huellas El problema no es lo que haces El problema es que lo olvido El problema no es que digas El problema es lo que callas ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle un barranco? El problema no fue hallarte El problema es olvidarte El problema no es que mientas El problema es que te creo El problema no es cambiarte El problema es que no quiero El problema no es quererte Es que tú no sientas lo mismo El problema no es que juegues El problema es que es conmigo Música Música Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión y contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Música Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Cuando él suspiró Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Música Al mediodía era una aventura en la cocina Música Se divertía Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le ha avivado el fuego a nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno en compañía Música Me va a extrañar Música Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Música Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Y acariciar Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No vas, traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta No vas, con llevarlos a la escuela que aprendan Porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser No basta, que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta, porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana, es muy tarde Estoy cansado No basta, comprarle todo lo que quiso comprarse El auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido No basta, con creerse en un padre excelente Porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo Se te subieron los colores al rostro y te fuiste No basta, porque de haber tenido un problema Lo habría resuelto comprando en la esquina Lo que había, lo que había No basta, con comprarle curiosos objetos No basta, cuando lo que necesites es afecto Aprender a dar valor a las cosas Porque tú no le serás eterno No basta, castigarlo por haber llegado tarde Si no has caído y a tu chico es su nombre Ahora más alto y más fuerte Que tú Que tú No basta, 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 no basta No basta No basta No basta No basta No basta Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que trayamos puesto Y nos bastaba Besos y croissant por desayuno Sudor, gimnasia y piel para cenar Homo sapiens en pleno siglo XXI Drogloditas del amor a natural Se nos cedió en pideicomiso Por unos días el paraíso Para los dos Cavernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba Vivir así? Cabernícolas Cabernícolas Jamás Jamás memorizamos Eso fuimos Eso fuimos Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba Vivir así? Cabernícolas Cabernícolas Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Un dientro como carasca La realidad y la costumbre Y se acabó la inmunidad La cueva se convirtió en casa El azar en mansedumbre Se suicidó la libertad Cabernícolas Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos bastaba ¿Quién sabe Dios que nos gustaba? Vivir así Cabernícolas Eso fuimos Jugando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Yo te decía belleza Yo era el flacón Y mentíamos con toda honestidad Y de repente a pensaba No tenía habitud No tenía habitud No tenía habitud Seía entonces Bésame la boca con tu lágrima de risa y bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído y besa el recorrido de mis manos a tu alta con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mi ceniza me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mi ceniza me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches mis diluvios Bésame el cielo a pleno sol Bésame el cielo a pleno sol Aún dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mi ceniza me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame la lluvia que resbala en la ventana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!